Se conoció en las últimas horas que la principal testigo contra Laura Sarabia por el tema de las chuzadas, es decir la señora Mariel Vizmeza, ex niñera de la funcionaria y quien abriría la llave para llevar a juicio a esta señora Sarabia, mano derecha del señor Petro, ha renunciado en las últimas horas a su esquema de seguridad. En esta ocasión fue el abogado de Mariel Vizmeza, Iván Cancino, quien confirmó en la mañana de este domingo, 11 de febrero, que la mujer renunció al programa de protección de víctimas y testigos, al que fue vinculada debido a la persecución sufrida por algunos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección UNP y denunció que la vida de su protegida corre peligro. Recordemos que gracias a la declaración de Mariel Vizmeza, varios uniformados de la Policía Nacional han sido acusados formalmente por la Fiscalía General de la Nación. La investigación adelantada por el CTI evidenció que estos policías presuntamente entregaron información falsa a una fiscal de la seccional Bogotá, quien adelantaba una investigación por el hurto de unos dólares en el apartamento de Laura Sarabia, la ex jefa de gabinete de la Presidencia de la República. Con base en esa información falsa, se solicitó la interceptación de líneas telefónicas de Mariel Vizmeza, ex niñera de la casa de Sarabia, y de un hombre cercano a ella. Posteriormente, estos agentes rindieron declaraciones juramentadas falsas ante una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Sin la protección de la UNP, ahora la principal testigo contra la señora Sarabia y este gobierno corrupto podría correr la misma suerte del coronel Óscar Dávila, quien inexplicablemente apareció suicidado hace algunos meses. En otro tema, diferentes versiones han circulado en redes sociales respecto a que la señora Verónica Alcocer habría sido abucheada en pleno desfile del Carnaval de Barranquilla. De hecho, en redes sociales circula un video en el que se escucha y observa a algunas personas que estaban en las graderías gritando fuera Petro. El hecho que llama la atención es que la señora Verónica Alcocer tuvo que retirarse del Carnaval de Barranquilla luego de haber sido abucheada. Ante esta versión, esta señora publicó un mensaje en su cuenta en la red social X diciendo que se retiró porque tuvo un percance con su vestido. Este mensaje lo retuiteó el señor Petro, quien nuevamente viviendo en una realidad paralela y de espaldas a la realidad, escribió el siguiente mensaje contradiciendo las imágenes que circulan por redes sociales. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro!